Entonces, a mí me parece chévere compartir un pedacito de naturaleza. ¿Puedo hacer nuestro set de preguntas? Bienvenida. Oye, ¿qué podemos encontrar en Parway que en ningún otro lado? Pues con mucho silencio y con mucha tranquilidad. ¿Sí? Sí, yo siento que es muy tranquilo. Estábamos solitos ahora que llegaron ustedes. Se puede hasta leer. Oye, ¿y tú qué haces? ¿Eres profesora? Sí. ¿Y vives por acá? Sí, pero estoy arriba. Espérate, ¿le quites esa chanqueta? ¿Eh, maquillaje? No, va a salir de televisión, espérate, quites una chanqueta. Y Laura, ¿con nuestra información? No, sí, me parece un sitio muy agradable. Me parece muy bonito ver las casas de por acá porque es como que es la historia de Bogotá, ¿no? ¿De Osaquí? ¿Es este Osaquí? Sí, me parece un barrio que como que lo ayuda a uno a recordar todos los momentos de Bogotá como ciudad. Yo no soy bogotana, pero he vivido toda la vida aquí. Claro. Soy bogotana de adopción. De acción. Sí, y la quiero bastante. Y ahora tú nos quieres contar cómo crees que incluye el barway en tu vida diaria? Pues es mi sitio de caminata diaria. Yo vivo aquí cerquita y siempre hago 15 minutos de caminata para allá y 15 minutos para acá. Y aprovecho y hago las compras y disfruto el paisaje, la gente, el aire, los árboles. ¿Qué pasaría si no se hiciera el barway en tu vida? Tocaría buscar otra cosa, otro parque. ¿No les parece más interesante como que aquí podamos construir un edificio? No, no, no. Como que sea más interesante. Transmilenio es la función que cumplen los parques y es como darle a la ciudad algo como sostenible, o sea, que es sostenible en cuanto al medio ambiente. Ese es el problema que tienen las ciudades, es que priman la construcción de los edificios y dejan a un lado lo que es el sostenimiento ambiental o la apropiación de la naturaleza como tal. Pero aquí en el parway son puras empresas, casi la gente no vive, aquí son la gente que trabaja y no aprovecha el parque. ¿No es mejor como seguir construyendo una empresa o algo así? No, para nada, porque el parway pertenece a la ciudad, o sea, no solo a los que viven en este sector, sino yo, por ejemplo, no constantemente paso por este lado. Pero hoy, de hecho, yo hablaba con mi mamá y le decía que era la primera vez que pasaba por acá. ¿Él no la conoció? No conocía el parque, pero de todos modos es fundamental como tal para la ciudad, para todos los ciudadanos, porque Bogotá hace parte no solo de, o mejor dicho, los barrios no hacen parte de una cantidad de ciudadanos, sino de todos, porque todos alguna vez van a pasar por acá y se van a dar cuenta de los árboles, del ambiente tan agrable que genera el parque. ¿Y por qué quería decir? Es que al mediodía se ven los empleados después de almuerzo, o dirigidos a almorzar, o después de almorzar, paseando por el parque, desestresándose, comiéndose un helado. O sea, no solo es para los que tienen vivienda.